Tengo la 40 guarda en el cajón Para esos sapos que quieran balín La palabra es una sola varón Y es que la quebrante se puede morir Todos lo dicen parecen simón Por eso me mantengo bajo perfil En la calle transita la traición Hasta tu costilla te puede derretir Ander a track y ahora supreme Vaca caleta bajo el body spring Roma ya me ready para el sprint Por si tu tío quiere mocharme el cabezo es violín A tu lady se la alamos con grill Tengo la receta del doctor Chapatín Haciendo pastas como Ratatouille No quiero Judas gozando de mi festín En la frontera cazando el marfil Haciendo negocio perigo ping ping Pula cargata destino matripa Dejate la mueca como Mr. Bean Ella lo flota parece Aladín A esa nalgona le rompe el vinil Como se esté bien no salga el carrino Pa que no te manden temprano a dormir Tengo la receta playboy Llegate Tengo entreno bíceps pero quiebro bases La bitchy me dicen Me encanta como lo casen Y ninguna me satisfacen Malas se llegan pero ya estoy cansado De escuchar como todas gritan Cada tema mío es el mejor que irá aquí en tu vida Y es digno de que lo repita mil veces Regata que tú pura ese estrés Si le grites cállate maldita Que estoy escuchando este trap bien amita Y si lo quitaste exploto con dinamita ¡Gracias! ¡Gracias!